Hola a todos, espero que hayan tenido una excelente noche, es noche en el momento en el que grabo este video ya tiene un buen ratito que no grabo videos, yo creo que tendrá unos, que serán unos 3 meses más o menos y pues he tenido algunas inquietudes en mi vida, he tenido algunos sucesos que han pasado buenos, no precisamente malo pero pues si he tenido mucho la siguiente idea que les quiero platicar y es que honestamente y muchas personas dirán que estoy loco, esquizofrénico o que las personas que piensan como yo estamos locos y esquizofrénicos pero realmente vivimos en una matrix energética realmente es muy difícil escapar a todas las cosas y situaciones que están pasando en el mundo cosas y situaciones, perdón, horribles miren, prácticamente esta teoría habla de lo siguiente así como nosotros tenemos granjas de animales, pollos, vacas, reces, puercos hay dragones que se alimentan de nosotros y no necesariamente con nuestra carne aunque también está comprobado que hay seres oscuros que se alimentan de mediante los rituales de la sangre y de la carne humana pero es otro tema de otro video estos seres nos tienen atrapados en esta matrix de la cual no podemos escapar una matrix que no concuerda pues la inteligencia humana se supone que vivimos en una civilización y la inteligencia humana ha creado sociedades leyes bondadosas para proteger a las personas sin en cambio vean como el comportamiento del ser humano en general es malicioso, es maligno, generador de problemas somos estúpidos, somos imbéciles, somos personas egoístas, macabras, me incluyo entonces estamos atrapados en esta matrix energética en la que ellos se alimentan de pues toda esta energía vibracional todo este caldo nutritivo para ellos entonces ellos van minando nuestra energía para que nosotros estemos generando lo que es el alimento de ellos es la energía negativa y para ellos obtener esa energía pues dependen de nuestras emociones la tristeza, la depresión, la preocupación, el miedo, las fobias los problemas, la angustia, etc. y ellos van poniendo trampas en la humanidad y en la sociedad para que nosotros los seres humanos estemos viviendo en un constante de estos sentimientos tristeza, problemas, miedo a qué va a pasar en la sociedad guerras, violencia inclusive ellos van poniéndonos problemas tanto generales y también problemas personales a cada una de las personas o sea, nótese cuando usted está bien nótese cuando usted está pleno comienzan a llegar los problemas o si usted quiere entender esta teoría de cómo escapar de la matrix empiezan a venir los problemas o sea, te empiezan a atacar personalmente, con miedos, con problemas con angustias, con la falta de dinero de trabajo, problemas legales, problemas económicos de impuestos, con la pareja problemas, un accidente vial una enfermedad para ti o para tus familiares o sea, esta es la forma en la que estos dragones estos reptiles se alimentan de nuestra energía y es una situación muy complicada porque el mundo vive en una constante de ridiculizar esta teoría o sea, para las personas esto es mentira no lo creen y vamos a vivir la vida loca y vamos a viajar y estamos en el mundo solo para cotorear y es imposible demostrarle a las personas algo que ellos están tratando de maquillar es muy difícil pero no creo que es imposible más bien es muy difícil aclaro entonces ellos viven de esta energía ellos viven metiéndonos en problemas metiéndonos inseguridades y pues es una constante que imagínense cómo nos sentimos las personas que pensamos en esto o que hemos descubierto esto y que los demás no nos creen es diabólico es una cuestión en la que ustedes nos tachan de locos de esquizofrénicos la mejor recomendación que les doy a todo mundo que conozca de este tema es pues la disciplina y no me refiero a levantarse a las 5 de la mañana a trabajar me refiero por disciplina a afrontar cualquier adversidad de la vida con muchísimo entendimiento fuerza y interés no derrotarnos porque la propia vida la propia matrix más bien nos lleva a eso a que cuando estás bien te quiere ver mal entonces siempre estemos fuertes siempre estemos sonrientes siempre tengamos entendimiento y cuando pasen las peores cosas de la vida a nosotros que nos van a pasar muchas veces y no es que las atraigan no me refiero a eso es que van a pasar porque muchas veces estos reptiles están ahí provocando y poniendo minas de problemas hay que tener interés hay que tener fuerza no hay que tener miedo hay que levantarse espero este video les sirva a alguien y pues compartanlo si les es de utilidad vale un abrazo a todos vamos a ver